El calzado de procedencia asiática amenaza cada vez más la economía de la industria del zapato mexicano. Los datos son alarmantes, al ingresar cada semana en promedio dos millones y medio de pares de calzado asiático. El mercado nacional no ha crecido, entonces si las importaciones están creciendo y el mercado nacional no crece, la matemática es simple, perdió la industria del calzado mexicano. En el último semestre se contabilizaron 60 millones de pares, lo que representa un 25% más que el mismo periodo del 2013, según datos de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado. Tanto producto chino que nos está afectando demasiado, se acabó la piel, se acabó todo, ahorita la central está llena de tanto producto chino. En todo el año pasado se registró una importación de 85 millones de pares, y cabe destacar que a partir del 2009 el ingreso de estos productos, muchos de ellos bajo esquemas ilegales, ha incrementado 15% anual en promedio. Esta situación ya generó el cierre de empresas leonesas. Hay empresas que han estado batallando para trabajar, trabajando con medios turnos, o días sí, días no. Entonces esta situación ha sido grave, algunas empresas ya no están. Mientras tanto, autoridades de la Cámara de la Industria del Calzado mantienen constante comunicación con las autoridades, con el fin de detener el ingreso desmedido de productos de origen asiático. Aurelio López Camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.